Hola, soy Marinela Terzi y desde la Biblioteca Municipal de Chatinería quería recomendaros este libro, esta novela juvenil, Falsa naturaleza muerta. Es la historia de una chica, de Ingrid, que el día de su cumpleaños recibe un regalo muy especial, la biografía de su bisabuela. Es una mujer de la que no sabía nada y de pronto le abre todo un mundo diferente. Entonces, contamos las dos historias. En realidad, la historia de la bisabuela es una historia de libertad, en un momento en que España era complicada porque estaba en plena guerra civil y además porque ella quería ser pintora y no le resultó nada fácil conseguirlo. Ingrid es una niña de hoy y el mundo de hoy ya no tiene absolutamente nada que ver con aquello. Ingrid sí que es una niña que toma las riendas de su vida y puede decidir lo que quiere hacer con su vida. Yo creo que es un libro que puede gustar muchísimo a las chicas y a los chicos, igualmente, de 13, 14 años y también a los adultos, porque es un libro que habla de las emociones y de los sentimientos de las personas y eso yo creo que nos gusta a todos. Espero que os guste muchísimo.